Los portales suite hotel de día, lo único malo de verdad es el servicio aquí, no es muy acogedor el servicio no es muy cariñoso, a las 9 te sacan de la piscina, ya no puedes seguir tomando la habitación supuestamente matrimonial costó 100 soles, 100 a 120 y la habitación cuádruple 180 soles, la quíntuple doscientos y tantos ahí está el río como pueden ver un saludo